Hola, ¿sabías que la UDES ha sido reconocida por el ranking internacional Times Higher Education como la universidad privada número 1 del oriente colombiano y número 11 a nivel nacional por el impacto de su investigación científica? Quiero invitarte a que conozcas más de nuestra oferta educativa en especializaciones, maestrías, nuestros dos primeros doctorados y nuestras nuevas especializaciones médico-quirúrgicas. Ingresa ya a www.udes.ed.co o escribe a los números de WhatsApp 313-875-8343 o al 313-356-5444. Tu posgrado está aquí, en la Universidad de Santander UDES. Mi universidad, tu universidad. ¡Ven!